¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Navío de guerra! ¡Navío de guerra! ¡Navío de guerra! ¡Hala, ya! ¡Navío de guerra! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pouf! ¡Bien! 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 Vaya, un silbido que viene literalmente de un arbusto. Voy a ir, a ver qué pasa. Pues hombre. ¡Vamos! 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 ¡Felicien! ¡Hé una misión especial para vos! ¡Suéveme! ¡Felicien! ¡Hé una misión especial para vos! ¡Hé una misión especial para vos! ¡Vamos! ¡Hé una misión especial para vos! ¡Es sin seguridad! ¡Somos de toda civilización! ¡Entourados de vete salvaje! ¡Y la amenaza a la que no la verás! ¡No, no, no! ¡Qué putada! ¡Y la amenaza a la que no la verás! ¡Vámonos! Ya por si acaso Ya por si acaso Ya por si acaso Está ahí Pilla el fusil ¿Este no es? Pilla el fusil ¿Quién me da tanto? Una sola llave Buenas demon ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuesta? ¿Se encuesta? ¿Sabes? ¿Cómo se encuesta? ¿Qué tal? He dormido Perfecto ¡Vaya, muertos! ¿Qué ha podido ocurrir? ¿En serio? ¡Ay, justo es esto, el de la llave! ¡Ah, bueno! Buenas Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Come algo, chiquillo? ¿Come algo? ¡Vaya, por Dios! ¿Alguien va a tocar la alarma? Voy a esperar incluso a que te des cuenta ¿Sí? La has pillado rápido Vale ¿Por aquí dentro queda algo? Vale Pero salta, por aquí, en la esquinita Haces Vale, hay una pared Hay literalmente una pared que te evita que saltes Posiblemente es la forma más cutre de solventar ese problema, pero... Ya, ya lo sabía, pero... Gracias La verdad es que sí ¡Hombre! 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 ¿Acostumbrados a...? ¿Por qué lo dices? Al final es un guardapolvos, eh Lo que yo apuesto Y son así, eh ¿Vale?